hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy voy a compartir con vos cómo hacer una limpia o barrida con ruda esta es una limpia muy fácil de hacer y sumamente efectiva comparto con vos este excelente consejo para que lo pongas en práctica cuando sientas que hay mala energía alrededor tuyo haya celos envidias chismes habladurías mal de ojo sientas que hay bloqueos en todos los ámbitos problemas económicos familiares laborales con tu pareja cuando sientas que aquellas cosas proyectos sueños que tenés a punto de concretarse pum se vienen abajo lo importante es limpiarte purificarte y protegerte a través de esta descarga este es un trabajo muy fácil de hacer lo puedes hacer cualquier momentito del día preferentemente de día es decir por la mañana o por la tarde antes de que oscurezca con respecto al día lo puedes hacer cualquier día de la semana cuando sientas que ese ambiente está pesado cuando sientas que esa carga negativa te está afectando sino preferentemente los días para hacerte limpieza son los días viernes la ruda es una planta considerada sagrada utilizada tradicionalmente por sus propiedades espirituales como planta ancestral es reconocida por sus propiedades mágicas y esotéricas por muchas civilizaciones y religiones desde hace miles y miles de años la ruda es una planta del género masculino está regida por el planeta marte y es del elemento fuego sus propiedades espirituales son principalmente la limpieza energética especialmente de envidias mal de ojos brujerías malos deseos también se utiliza en exorcismos de entidades negativas de bajo astral o de malos espíritus otra de sus propiedades es la de protección tiene además una gran propiedad purificadora tanto de los lugares como de objetos es efectiva para alejar a personas indeseadas y además un gran transmutador de la energía negativa en energía positiva va a formar un escudo alrededor tuyo protegiéndote contra todo mal te la recomiendo también si tenés problemas en el amor la ruda purifica limpia transmuta armoniza equilibra protege para este ritual vamos a utilizar un puñado un ramo de ruda esta ruda puede ser como le dicen ruda hembra como la que estás viendo en pantalla o la que se conoce como ruda macho cualquiera de las dos es efectiva la ruda la puedes conseguir en un supermercado en un pero en un lugar donde vendan flores obviamente también la puedes conseguir a través de internet incluso si tenés una planta de ruda en tu casa puedes tomar un manojo y utilizarla para esta limpieza también vamos a utilizar un poquitito de una loción de protección la loción de protección que vos tengas a mano puede ser las que hicimos en el canal te dejo aquí la tarjetita agua florida también puede ser por ejemplo otra que hicimos en este canal la loción de ruda puede ser por ejemplo la loción siete machos loción de sándalo bueno hay miles de esencias que puedes utilizar en este caso si por alguna razón no está a tu alcance ninguna de estas esencias soluciones puedes utilizar tu perfume el perfume que utilizas habitualmente todos los días empezamos vas a tomar entonces tu manojo de ruda y le vas a colocar encima unas gotitas de la loción de tu preferencia por ejemplo en este caso yo voy a tomar la loción de ruda y le voy a colocar unas gotitas ahora vamos a personalizar este manojo para esto lo vas a tomar con tus manos y vas a repetir tu nombre tres veces por ejemplo voy a decir en este caso el nombre de mi canal estrella de estar rituales estrella de estar rituales estrella de estar rituales ya está personalizado ahora te recomiendo que hagas para darle más fuerza a este trabajo la oración que quieras pidiendo limpieza y protección puede ser por ejemplo una oración al arcángel miguel una oración a san benito a san jorge el salmo 91 la oración que vos quieras a la entidad a quien vos le tengas fe obviamente esta oración es opcional te dejo algunas oraciones aquí en la cajita de la descripción del vídeo ahora vas a agarrar este ramo y te lo vas a empezar a pasar por el cuerpo desde la cabeza hacia los pies por delante y desde la cabeza hacia los pies por detrás supongamos que este es mi cuerpo no vamos a ir así limpiando recordá pasarlo por ejemplo por tu cabeza por los hombros que a veces absorben tanta energía negativa la nuca, la espalda, tu cintura, las piernas, los pies y la planta de los pies como si fueran la palma de los manos de los pies lo mismo en tus brazos hacia afuera vas a ir barriendo toda esa energía negativa por el frente y por atrás recordá las articulaciones, limpiarlas bien lo mismo las palmas de tus manos de un brazo y del otro cuando haces la barrida por delante lo mismo vas a barrer todo tu cuerpo de cualquier carga negativa desde la cabeza hacia los pies vas a repetir esta barrida de la cabeza hacia los pies tres veces cuando hayas terminado este ramo de ruda habrá absorbido toda la mala energía toda carga negativa y ya no te aconsejo que lo vuelvas a tocar lo vas a colocar por ejemplo en cualquier recipiente como este plato y lo vas a tirar a la basura o lejos de tu casa, de tu hogar el plato o recipiente lo vas a lavar muy bien con agua, con jabón, con detergente y lo podés guardar para volverlo a utilizar ya que para lo único que lo usamos fue para apoyar la ruda este trabajo lo podés repetir todas las veces que vos quieras lo ideal es hacerse una limpieza por lo menos una vez al mes pero si lo necesitas, si te sentís que estás muy cansado o bloqueado te recomiendo que lo hagas una vez por semana para atraer aquello que necesitas y abrirte los caminos una vez que hayas realizado esta limpieza te recomiendo que no tomes un baño por lo menos por las próximas 8 horas sino que dejes que actúe esta planta limpiándote y protegiéndote lo otro que también te recomiendo es que si podés tengas una planta de ruda en tu casa o en tu negocio te protege y te limpia espero que te haya gustado este trabajo de limpieza que lo puedas poner en práctica y que te haga sentirte pleno si te ha gustado el video te invito a darle like a comentar, a compartir para que el canal pueda seguir creciendo no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con información muy importante para vos muchas gracias por estar ahí bendiciones infinitas y te espero como siempre en el próximo video ¡Gracias por ver el video!